Unas 200 familias del sector La Colinita se quejan porque el Jardín Infantil de Buen Comienzo, inaugurado hace tres meses, todavía no empieza a funcionar. El 16 de diciembre del año pasado, el entonces alcalde Federico Gutiérrez entregó el Jardín Infantil La Colina, que dijo sería fundamental para entender a los niños del sector La Colinita, en la comuna Guayabal. Hasta ahora todo se ha quedado en ilusión porque la construcción sigue cerrada. La última vez que nos contestaron en los teléfonos a los que llamábamos de la Secretaría de Educación nos decían, después del 23 de febrero, ya estamos a mitad de marzo y todavía no nos dan razón de nada. El programa Buen Comienzo, que administra los Jardines Infantiles Públicos de la ciudad, explicó que la Operación La Colina está en proceso de licitación y que fue necesario adecuar los asuntos jurídicos para poderlos dar al servicio. Nos estamos viendo muy afectadas, hay mamás que tuvieron que renunciar a sus trabajos porque no tienen quien cuide a sus niños, se están vulnerando sus derechos, el derecho a la educación, acá también nos ayudan con la alimentación de ellos. Ya estamos para iniciar prestos la próxima semana, donde atenderemos 410 niños aproximadamente, ya tenemos allá nuestros maestras, nuestras madres que van a estar allá acompañando. El 16 de marzo se cumplirán entonces tres meses desde la inauguración del jardín. La promesa para la comunidad es que al llegar ese tiempo los enredos estarán superados y los niños y las familias podrán contar con el lugar.